Muy buenos días familia Prozán, muy buenos días familia Funat, los saludo al pollo desde el centro comercial Unicentro, segundo piso, estamos en tiendas Ser Saludable. El día de hoy les quiero confesar que estoy demasiado feliz, somos competitivos, somos la mejor empresa de suplementos y tenemos un sabor inigualable. Ya tenemos en stock Bestway, sabor Arequipe, yo sé que les va a gustar, yo se las voy a enseñar a preparar para que ustedes exploten de sabor. El día de hoy tendremos degustación de Armi, aminoácidos esenciales y no esenciales, una asesoría 100% personalizada y pocos detalles por las compras que realices el día de hoy, último día del mes, agradeciendo por todos los clientes del mes de septiembre y con una oración para que octubre sea un mes bendecido por Dios. Los espero. Gracias. Gracias. Gracias.